Tu sabes quien me ama Tu sabes quien me ama Antes que te vayas dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual con lo que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Dale mambo! ¡Go! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale! ¡Oh, oh, oh! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh, oh, oh! Sé que me dijiste que el amor existe Y su poder hacer lo que sea Y cambié el destino y quédate conmigo Porque no soporto un líder Con tu amor a la distancia Fortalece la confianza Termina siendo un odise Así es la razón Pero mi corazón Va ganando en esta pelea Y tu recuerdo Me está matando Hasta la muerte Aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte Aquí está esperando ¡Dale! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! Dime duro, dime duro, dímelo Antes que te vayas Dame un beso Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Hablé con el hombre Que viene en el espejo Mi hijo deja que vuele Y se vaya lejos Que si vuelve ese amor es tuyo Y si no vuelve nunca fue tuyo Entonces Sigue mi sabio consejo Y tu recuerdo Me está matando Me está matando Hasta la muerte Aquí está esperando Nunca lo olvides Te sigo amando Hasta la muerte Aquí está esperando Por siempre Antes que te vayas Dame un beso Solo quiero un beso más Sé que soñaré con tu regreso Mi vida no es igual Ahora que te perdí ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, mamá ¿Cómo te voy a olvidar? Solo dime cómo yo te olvido, mamá ¿Cómo te voy a olvidar? Uh, uh, yeah Te veré el final del camino Te veré el final del camino Sea así lo que era el destino Yeah Llegó la despedida En contra de nuestra voluntad Hay que decir Adiós ¿Cómo te voy a olvidar? 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 Gracias.